La desbordante alegría y el color del tradicional carnaval de Cajamarca llegaron a Lima. Una delegación de artistas, entre banda de músicos, patrullas, bailarines, comparsas y reinas de belleza, recorrieron los pasillos del Congreso de la República con el fin de promocionar la festividad e invitar a la población a formar parte de él. Con una comparsa de más de 50 personas, la Municipalidad de Cajamarca se hizo presente en el Congreso de la República para promocionar e invitar a los turistas y al público en general a visitar la ciudad de los carnavales. El alcalde de Cajamarca, Óscar Vásquez, detalló las actividades que se realizarán en los 30 días de duración del carnaval y donde esperan recibir la visita de 80.000 turistas, quienes no solo disfrutarán del ambiente festivo, sino que también podrán formar parte de las actividades programadas por la Municipalidad. Los días principales de esta festividad es el día viernes 20, que se inicia con la coronación de nuestra reina Señorita Carnaval 2009. Luego el sábado 21 tendremos el ingreso del Ño Carnavalón. El sábado 21 de febrero es el día de mayor jolgorio, de mayor fiesta, de algarabía, donde la gente sale por las calles, se mojan, se pintan, bailan, cantan, disfrutan. Luego el día domingo, el día domingo 22, es el gran concurso de patrullas y comparsas que se inicia en el estadio municipal para luego recorrer algunas calles del centro histórico de nuestra ciudad. Y el día central, el día central es el día lunes 23 de febrero, que es el gran corso del Carnaval Cajamarquino. La fiesta del Carnaval Cajamarquino logra involucrar a toda la población de esa ciudad desde el 7 de febrero hasta el 7 de marzo. Y es una oportunidad no solo de ver las comparsas, patrullas y corzos, sino además de degustar los potajes tradicionales de esa ciudad y de visitar los atractivos turísticos como los baños del Inca o el Complejo Arqueológico de Cumbemayo.